Continúa DIF Municipal de Chilón entregando apoyos a personas con capacidades diferentes. Las acciones de asistencia social por parte del sistema DIF Municipal de Chilón sigue siendo parte del diario Acontecer en esta noble institución presidida por la licenciada Nancy Urbina Calvo. En esta ocasión se llevó a cabo entregas importantes en Santa Rosa Mamalik a personas con discapacidad motriz, mismas que fueron acreedoras de una silla de ruedas para favorecer en su vida diaria con elementos que puedan ayudar a sufragar cualquier necesidad. En esta ocasión se llevó a cabo esta entrega importante. Con estas acciones se lleva a bienestar a las familias que más lo necesitan, siendo en su caso mayormente personas en situación vulnerable y de muy escasos recursos económicos. Asimismo, por parte del DIF se llevaron a cabo la entrega de algunos detalles a mujeres de Santa Rosa Mamalik, localidad de Chilón que hoy se vio beneficiada dándose respuesta a las necesidades más urgentes. Gracias por ver el video.